¿Hace cuánto tiempo que no nos vemos? Desde la universidad, mi huico. ¿Cuánto tiempo que ha sido de tu vida? Pues mira, después de estar de mascota trabajando en la expo y de luchar contra los negas, ahora me han contratado en la universidad. ¡Ay, de profesor! No, de gotera en el aula de filosofía. ¿Y tú qué tal? Pues precisamente me han contratado para que termine las cuentas de la expo, que hace seis años que no salen. Pues lo llevas clarinete a mi huico. ¿Cómo? Coño, porque esas cuentas están mal hechas. ¿Qué dices? Ya verás, mira el presupuesto del pabellón de Zaragoza. Ahora busca la salida presupuestaria de los palés de Bocadillos de Ternasco. Está lleno de errores. Claro, si lo sabré yo a mi huico, yo creo que no hay ninguna cuenta bien hecha. Esto, esto hay que solucionarlo. Sí, sí, tenemos que arreglarlo. ¿Serás capaz? Claro. Soy una mente maravillosa. A la tiramos. He terminado las cuentas de la expo. ¡Todo cuadra! ¿Has oído, Florby? ¿Has oído todo cuadra? ¿Florby? ¡Florby! ¿Pero a qué vienen esos gritos, profesor Nash? He terminado. He terminado las cuentas de la expo. Ah. Pero está usted loco. ¿Cómo va a costar esta barbaridad la expo? Sí, las cuentas son correctas. Y todo gracias a Saltimbianca García y a Florby. ¿De quién habla? De un artista, de la cabalgata, de la expo y de Florby me han estado ayudando con las cuentas. Aquí no hay ninguna artista de ninguna cabalgata. ¿Pero qué dice? Si estaban aquí hace un momento. Y Florby es amigo mío. Compartimos habitación en la universidad. Compartieron habitación Florby y usted en la universidad, ¿eh? ¿Pero qué tontería se está diciendo? ¿Se está usted oyendo? Florby es de FP. Nunca fue a la universidad. Profesor, me parece que usted es un genio, pero creo que tiene graves problemas mentales. Estaba hablando con ellos hace un momento. ¿Aquí? No, no, si no lo digo por eso, lo digo por las cuentas. Es imposible que haya costado esto la expo. Me parece que su cerebro se ha confundido con tanto numerito y se ha equivocado con las cuentas. Perdone, pero las cuentas son correctas, exactas, hasta el último euro. Pero todo este pastizal es lo que ha costado la expo. Me estoy meando con la emoción. Voy al baño y luego le llevamos estas cuentas al alcalde. Gracias. Soy el mejor. Soy el mejor. Bueno. Soy el mejor. He terminado las cuentas de la expo. Uno de los problemas matemáticos más complejos de toda la historia de la humanidad. No, se lo tengo que contar a todo el mundo. ¡Flurby! Estás aquí. Precisamente estaba hablando de ti a la señora de la limpieza. Nash, a mi huico. Aquí no hay ninguna señora de la limpieza. Desde que se hizo la reducción de plantilla, no hay personal para la limpieza, profesor Nash. Pero, ¿qué dices? Había quedado con ella en que le íbamos a llevar juntos las cuentas al alcalde. ¿Qué cuentas? Las cuentas de la expo. Esas cuentas no están hechas, profesor Nash. Que sí, que ya están hechas, que las he terminado yo. Y por cierto, os habéis equivocado, ¿eh? Estaban todas las cuentas mal. Y siempre por lo bajo. Las había dejado aquí. No están. Las habéis cogido vosotros. Aquí no había nada. ¿Entonces? ¿Habrá sido la señora de la limpieza? Nash, a mi huico, que te digo que aquí no hay ninguna señora de la limpieza. De hecho, aquí en el ayuntamiento de Zaragoza, de lunes a viernes, solo estamos estos dos contables, Saltimbanquia García y yo, Flor Vito, a mi huico, la gota de agua. No, me estoy volviendo loco. Veo alucinaciones. Nash, a mi huico, ¿dónde vas? Vamos hasta el patio. Y tanto. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos con las cuentas o qué? Sí, vamos a echar un ojo. Venga, venga. Mira, esta por ejemplo. Nueve más tres. Yo que soy más de letras. Yo que soy más de letras. Yeah. YO que soy más de un sino de los gastos. Mira, la shaking es muy duro. Yo que soy más de una. Pier제 достаточно. Gracias.